Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Acá estamos una vez más conmemorando un nuevo aniversario de las abuelas. ¡Sí! 37 años. 37 años. Gracias, abuela. Gracias por estos 37 años de lucha. Gracias por darnos a nosotros la oportunidad de saber quiénes somos. Gracias por reconstruir la historia de un país. Muchísimas gracias. Bueno, son 37 años de que estas maravillosas mujeres no paran de luchar. Sus logros son muchísimos. Hay uno, hay un número muy especial. Este año, en este aniversario, vamos a hablar de 115 identidades resueltas. Gracias a la lucha de las abuelas. Realmente, nuestros próceres son las abuelas. Nosotros les rendimos a ellas todas las plenarías necesarias y les agradecemos todos los días porque sin ellas nosotros no estaríamos acá. Todavía quedan más de 300 jóvenes que no saben su verdadera identidad. Bueno, es eso justamente lo que nos une, lo que nos acerca y lo que nos hace pensar en un aniversario en el que podamos devolverles alegría a las abuelas, reconocerlas y por todo lo que nos falta, unir cada vez más a todos los que sabemos que nos acompañan, que por suerte ya son muchos, muchos, muchos. Las abuelas se cruzaron solas en plena dictadura y hoy no paran de diseñar teatros. Acá estamos en La Plata, no es casualidad, porque este año, como bien decía Manu, las abuelas han restituido la identidad de tres nuevos nietos. De dos nietas y de un nieto. Muy especial. Las últimas dos restituciones son de abuelas de la ciudad de La Plata. La primera es de Estela Barnes de Carlotto, seguramente la tienen de algún lado. Supongo que habrán visto entrar el remolino cuando entró Estela, si no la vieron, la van a ubicar por su hermosa camiseta. Cuidado, cuidado, cuidado. Siempre muy cuidado. Muy bien. Y la otra abuela de La Plata, que lamentablemente ya no está con nosotros. Esa es Alicia Licha, su asnábar de la cuadra. Abuela de Ana Libertad, abuela fundadora de la asociación, la primer presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Una de las doce abuelas fundadoras. En la casa de Licha, a muy pocas cuadras de acá, se fue gestando en parte esta gran asociación de mujeres, que ya todos ustedes conocen su trabajo. La nieta de la nieta de Licha, Ana Libertad, nació acá en La Plata también, en la comisaría quinta de La Plata, que después vamos a hacer mención, donde también han pasado otros nietos restituidos por las abuelas y ahí también he nacido yo. Al margen de eso, indudablemente la aparición de Guido hizo que Estela, saben quién es Estela, salvo cuando apareció Leo. Cuando aparecí yo, yo no recuerdo otro momento donde Estela haya estado tan embobada. Con esa sonrisa que no se le va a... Nos han preguntado si Estela se ha operado, si tiene la sonrisa así, o en algún momento logra no estar sonriente. Por suerte eso es un maravilloso gesto que sin duda representa una alegría inmensa de una mujer que nunca dejó de buscar a sus nietos. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar En el valle, en la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual, con la esperanza delante. Con los recuerdos detrás, yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Gente de mano caliente, por eso Con los recuerdos de la amistad, con un lloro pa' llorar, con un rezo pa' rezar, con un horizonte abierto, que siempre está más allá. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Y así seguimos andando, curtidos de soledad, nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano, por el lejano y alcor, por la cumpla que morde, semillas de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gracias. La verdad es una inmensa alegría que estés acá, este es tu primer aniversario junto a las abuelas, sabemos que obviamente ya estabas apoyándolas y eso no solo es parte de una identidad que nadie pudo cambiar, sino de un destino que debía suceder, ¿no? Así que, bienvenido, este es el primerito. Teníamos que interactuar, no sé, yo te voy a estar cagando, sí. Sí, vos tendrías que responderme algo porque eso no lo tengo escrito. Claro, claro. ¿Qué te tenía que decir? A ver. No, nosotros te vamos a decir que más allá de esto, que además todos nos están mirando, y es una inmensa alegría que estés acá, nosotros tenemos algo puntual que tenemos que hacer con vos. Ah, sí, ya sé. ¿Está bien, de qué? ¿De qué te hablamos? Sí, la vengo partiendo para adelante. Y nos estás postergando. El cenita es de celo bacano, por favor. No, pero como todos ustedes saben, y los que no saben les contamos, cada vez que aparece un nieto o una nieta, hacemos un asado. Lo que pasa es que el señor tiene 14 primos, ¿no? Y entonces, 13, 14, el 14 acá está. Y dos más. Y dos más, bueno, claro, la primera más, Montoya, que está por acá también. Voy a Montoya y voy a ir por acá. Entonces, todavía no nos tocó a los nietos. O sea, el otro hito que tiene que cumplir, es como un ritual, es venir al asado. Ya tenemos el asador, el diputado nacional, Horacio Pietragala. Ya prendió el fuego, tranquilo, no es el congreso lo que prendió el fuego en la casa. Pero ya tenemos asador, vos tenés que venir nada más. Y ahí sí, no te defiende ni tu abuela, ni tu tío, ni tu primo. Pero te vamos a tratar bien, la verdad que estamos muy contentos. Bueno, gracias, muy amable. La verdad que re contento de estar acá. Por mí, y por todo lo que significa, digamos, para mí, es muy importante tocar con los amigos que voy a tocar, que son como la familia que tengo acá arriba del escenario. Y bueno, un feliz cumpleaños para la abuela. Muy bien, ¿no? Que los cumpla feliz, que los cumpla cestela, que los cumpla feliz. Hay mucha puja. Hay muchos que pretenden llegar a lugares importantes. Entonces nosotros tenemos claro que hay ciertas cosas que se han logrado y que nunca más van a ir en una dirección contraria. En base a eso, tenemos un índice también nosotros. Un índice hecho por las abuelas de Plaza de Mayo. Es así. Ahí lo tienen. Es así. Cotizan en bolsa. Sí, señor. Sí, señor. Aumentaron las acciones de las abuelas. Les han aumentado otras cosas a las abuelas también con el paso de los años, pero ahora vamos a hablar de cuestiones puntuales que tienen que ver con logros que son no solo de las abuelas, sino de toda la sociedad argentina y que, por supuesto, a la cabeza tiene a los organismos de derechos humanos y a las políticas de derechos humanos que comenzaron a partir de 2003. Solo en este último año las abuelas han pasado de restituir la identidad de 109 nietos a 115. Solo en este último año. Un gran, gran año. ¡Qué mal que está! Yo me vine en Aerolíneas Argentinas. ¡Ay, qué lindo! ¿Qué tiene de lindo? Y bueno, volar. Pero, mi amor, por favor. Volar es otra cosa, mi vida. Volar es otra cosa. Ahora esa aerolínea la maneja la Cámpora, mi amor. No. ¿Ah, no sabías vos? No, no. ¿Vos sabés cuántos años tiene el presidente Aerolínea Argentina? No. Diecinueve. ¿Sabés cuántos años tienen los pilotos? No sé. Dieciséis, diecisiete. No. A mí me secuestraron. ¿Cómo? Arriba del avión. No me digas. Ah, no, ah, no, ah, no. Estaba sentada y empiezo a tocar porque trae pantallita el avión, ¿viste? Sí, viste ahora. Y dale con Capusoto, con Encuentro, con Paca Paca, con 360. Y digo yo, por favor, señorita. Y viene la azafata y le digo, quiero verleuco. Quiero ver Nelson Castro. Tengo derecho a ver otras cosas. Y me dice, no tenemos, señora. Bueno, abrime la puerta. Me bajo. Claro. Estamos a diez mil pies, me dice. Mirá, no sé cuántos pies tenés vos, pero a mí me bajás en Rosario. No me quiso bajar. No. Abilación ilegítima de la libertad. Me tuvieron retenida media hora en un avión de las líneas argentinas, mi amor. Por favor. Y Marcelo Bonelli no podías ver tampoco. Tampoco, no te ponen a nada. A mí me gusta Bonelli porque te tira la pregunta justa, ¿viste? Para reflexionar sobre eso. Por ejemplo, ante cualquier tema él te pregunta, ¿cómo afecta a estos cositos argentinos? Ah, la claridad, la claridad. Aparte, mi amor, aparte, mi amor, en ese avión que vienen bajando línea todo el viaje, me vi y dice, para la safata allá adelante y empieza este avión. Cuenta con dos salidas de emergencia en la parte de adelante, dos salidas en la parte de atrás, dos salidas en la ala. Cuando te bajás esos primeritos, mi amor, por favor, por favor, más respeto. Yo hago patria, viajo en Lanchín. Bueno, la verdad que esto y el ISAT son dos cosas que me han movido muchísimo porque fue algo que nunca pensé ver, ni estar, ni participar de algo tan hermoso como es esto. Nosotros hemos venido dos en representación de las madres porque, aunque digamos que tenemos juventud acumulada, realmente estamos bastantes enfermitas y bastantes viejitas, aunque no lo queramos reconocer. Para nosotros, las madres son parte nuestra porque empezamos juntas con el mismo dolor, la misma angustia y cada chico que se encontró, cada joven que se encontró, es como si hubiera encontrado un hijo nuestro, ¿no es cierto? Yo tuve la suerte de poder criar mis hijos porque a mi hija hacía 40 días que había tenido a la nena, que me la entregaron y al nene y siempre pensé en el dolor terrible que hubiera sufrido, ¿no es cierto?, si hubiera tenido que buscar a mis chicos. Por eso es que las amo tanto y como todas, ¿no es cierto?, porque todos reconocemos en estas mujeres algo que es impensable para cada uno de nosotros, lo que es tener que luchar y buscar no solo a nuestros hijos, sino también a los hijos de nuestros hijos. No solamente hemos visto durante todos estos años batallar a estas mujeres, nos ha tocado verlas de cerca, me ha tocado verlas de cerca, las vi en los peores momentos y en los mejores momentos. Las vi muy fuertes y las vi llorar en silencio cuando llegaba ese análisis negativo pero tenían que seguir, las vi caminar, desmayarse y levantarse, las vi cuando las metían presas en otros tiempos y que las persiguieron. Vi también una sociedad que no las quiso, pero también vi una sociedad que después de tantos años las aplaudió y les dijo gracias. Y esa es la sociedad y es este el país, es este el país que también les va a agradecer a ustedes. Será la democracia la que les agradecerá a ustedes eternamente y seremos los hijos y serán nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos que sabrán que existieron estas mujeres, ustedes, que nos enseñaron a vivir, nos enseñaron a buscar, nos enseñaron a encontrar. Básicamente nos enseñaron a encontrarnos con quienes vivieron una vida que no les correspondía vivir porque son nuestros hermanos y tenían que estar acá. Inmenso orgullo de verlos, a muchos de esos acá abrazándose. Que cuando empezamos a ir a la plaza, a buscar a nuestros hijos, no pensábamos que semejante bestialidad iba a pasar en la República Argentina. Estela con Elba Falcone, éramos un trío. Estela cuando hablaba, llegábamos allá, me decía, Nora, ¿y yo qué hago acá? Y yo les decía, sigamos para adelante con Elba Falcone, la madre de la chica de las noches de los lápices. Y les demostramos a las bestias, porque esas no son seres humanos, que las madres de la plata, de las madres de la Argentina, llevan en la sangre la lucha. La lucha, la lucha, la lucha, porque nuestros hijos valían no solamente la lucha, valían los 38 años que estamos todavía luchando. Gracias. Muy bien, gracias. Pero no es solo él, decía, porque él viene acompañado también por un músico muy amigo de las abuelas, que ya en el año 2000 estaba en el incipiente ciclo de música por la identidad en Villa Gesell, en la 3 de Villa Gesell. En un pequeño escenario que pudimos conseguir, él ya nos venía acompañando, también sus músicos, así que ahora, antes de, vienen de recorrer el continente, pero antes, estuvieron en Montevideo, y los próximos son Costa Rica y México, y el 13 de diciembre tocarán en Luna Park. Ahí estaremos, ahí estaremos. Kevin Johansen, más de nada, más dineros. ¡Buenas noches! Es un lujo, un placer estar aquí. Gracias por tenernos. Cuando el amanecer dejó de amenazar, llegó la mañana, y tu parecer cambió de parecer, como si nada. Es una estrella fugaz, que el cielo atravesó, sino un testigo, pasando ese umbral, que no se animó a cruzar. Tu amor finito, se acabará. Tu amor finito, se acabará, se acabará, se acabará, esta noche. Cuando el amanecer dejó de amenazar, llegó la mañana, cuando el amanecer dejó de amenazar, llegó la mañana. Cambió de parecer, como si nada. Y la estrella fugaz, que el cielo atravesó, sino un testigo, pasando ese umbral, que no se animó a cruzar. Tu amor finito, se acabará. 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 Cuando el amanecer dejó de amenazar, nació la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Una que nos ayudó la gran Lila Downs a terminar esta letra, baja la tierra. ¿Cómo estamos? ¿Dinier? Muy bien. Muy contento. Un aplauso para Dinier. Muy contento. Un aplauso para Dinier. Dos de nada. Gracias por tenernos. Felicidades. Gracias. Gracias de corazón. Gracias. Gracias de corazón. Ahí va. Está igualito. Está bien. Para qué voy a hablar si no vas a escuchar? Para qué, si no quieres ni darme ese lugar? Te recuerdo feliz, con poquito así. No hacía ni tanto ya que te reías de ti. Baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Y yo te recuerdo, cuando parecías ser feliz. ¿Para qué quieres más, si tienes todo ya? ¿Para qué, si ya después, nada te llevarás? Baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo, cuando parecías ser feliz. Baja la tierra, baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo, yo te recuerdo, cuando parecías ser feliz. Bueno, ahora sí llegamos al final. Esto es el final. Por supuesto, como todos los años, en todos los aniversarios, les pedimos a las abuelas, a los nietos, nietas, a los bisnietos, que suban al escenario, que estén con nosotros acá para el final. Vamos, de nuevo, de nuevo. Por favor, me las ayudan a subir. Los bisnietos suben muy bien las escaleras. A las abuelas las vamos a esperar. Vamos despacito. Ella es Valeria Gutiérrez Acuña, la nieta 110. En febrero de este año recuperó su verdadera identidad, así que es una grande alegría que esté con nosotros. Le vamos a pedir que diga unas palabras en nombre de los nietos. Hola. Bueno, simplemente quería agradecer a las abuelas por todo, por todo el cariño y el amor que me han brindado desde que me enteré de mi nueva identidad. Recordar también a mi abuela Vilma, que la estoy conociendo a través de mis tíos y que fue una de las fundadoras de las primeras 12 abuelas. Así que, bueno, recordarla con un fuerte aplauso. Y bueno, contenta con todo esto nuevo que estoy viviendo, con mis tíos, con mis primos, que siempre me están acompañando y apoyando. Y también a mis hermanos que son mis hermanos que me acompañaron siempre, mis hermanos de crianza. Y bueno, nada, muy contenta con todo el cariño que me han brindado. Muchas gracias. Gracias, Vale. Bueno, muy buenas noches a todos, queridísimos amigos. ¡Ven! 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 En vez de sentirme un poquito más vieja, me siento un poco más joven. Porque este acto, este maravilloso acto, que fue una sorpresa para las abuelas, ninguna de nosotras sabía lo que estaban preparando nuestros colaboradores, nuestros nietos y la gente que colaboró en todo esto. Y realmente estuvo maravilloso, de una calidad y de un contenido bárbaro. Ahora, si me preguntan qué más me gustó, fue cuando tocó mi nieto. Bueno, ese creo que debe ser su regalo de cumpleaños, porque realmente es el cumpleaños de abuelas, de la casualidad que es el mío también, pero hoy estamos recordando 37 años de caminar por nuestro país y por el mundo. Y este caminar, esta unidad que tenemos todavía estas mujeres distintas unas de otras, pero unidas por un mismo dolor, donde no hay jerarquías, acá todas tomos iguales, la necesidad burocrática nos hace decir presidenta, vice, etcétera. Todas hacemos lo que podemos, lo que queremos, lo que nos da nuestra condición natural. Algunas más visibles, otras no tanto, pero todas estamos dejando la vida en algo que es imposible abandonar. Es como pedirle a una madre que olvide al hijo o la hija, pedirle a una abuela que no busque a un nieto que le robaron. Y por eso yo también voy a hacer lo que han hecho mis compañeras que tuvieron la dicha de recibir y encontrar el nieto muchos años atrás. Seguir caminando, buscando los nietos que faltan. Hoy es un día muy especial personalmente porque estoy en mi ciudad con la gente de nuestra ciudad y de otras ciudades, han venido de muchos lugares del país, en un lugar emblemático como este, que si bien no es aquel teatro argentino que conocí yo en mi adolescencia, mi infancia, y en la adolescencia y en la ya adultez, cuando con mi esposo veníamos a escuchar ópera a este lugar. Y transitaba por estas calles y mis hijos, cuando nacieron, jugaban acá a unas cuadras en la Plaza Moreno. Esa vida feliz de familia que fue tronchada por una dictadura, que nos cambió la existencia y nos obligó a cambiar de vida, a dejar todo para buscar. Pero cuando uno ve estos resultados, cuando los ve a ustedes, nos vemos como país que lucha, que nunca bajo los brazos, que tenemos la democracia más larga de nuestra historia, yo digo algo que puede resultar absurdo, pero a pesar del dolor y de la pérdida, le doy gracias a la vida. Me ha permitido, nos ha permitido, dejar algo para este mundo, para que estas historias no se repitan. Por eso, hoy es un día de triunfo, un día de festejo, un día de gloria, donde hemos hecho lo más hermoso, que es encontrarnos, mirarnos, compartir. En nombre de todas las abuelas de Plaza de Mayo, agradezco a las autoridades, por supuesto, que han cedido este espacio, las autoridades que nos han acompañado, a ustedes, los vecinos, los amigos, los militantes, a todo el personal de este teatro, que ha trabajado acompañando este proyecto de nuestros queridos chicos. Pero, muy, muy especialmente, a este grupo de jóvenes que están acá, dando ahora a ellos su compromiso, sosteniéndonos y ocupando ya, en nuestra institución, son lugares de decisión. Es el relevo. Es saber que, aunque no estemos, van a seguir buscando los centenares de nietos que aún faltan. Muchas gracias. Muchas gracias, queridas hermanas madres de Plaza de Mayo, de La Plata, de Buenos Aires, organismos de derechos humanos. Bueno, qué lindo volver a vernos, aunque peinemos canas, porque es seña de que no vivimos en vano. Gracias por todo. Buenas noches. ¡Feliz aniversario! Eso, feliz aniversario. Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo Para que te entregaras En ti yo estaba inmerso Qué lindo que soñar Soñar no cuesta nada Soñar y nada más Con los ojos abiertos Tengo que soñar Y no te cuesta nada más que tiempo ¿Qué hacer con tanta angustia? Ayer tu dulce abismo Qué lindo que soñar Soñar no cuesta nada Soñar y nada más Con los ojos abiertos Qué lindo que soñar Soñé contigo soñar Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo Para que te entregaras Para que te entregaras Y en ti yo estaba inmerso Qué lindo que soñar Soñar no cuesta nada Soñar y nada más Con los ojos abiertos Qué lindo que soñar Y no te cuesta nada más que tiempo A ver ustedes la plaza Anoche soñé contigo Anoche soñé contigo Gracias 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 Gracias